¿Qué es esto, Julián? ¿Qué es? La cueva de Medganú Donde empezó Cervantes a escribir Donde empezó a escribir Entonces vamos a hacer a Cervantes Aquí sentado escribiendo Con los libros Esto que es la palmatoria Para ponerla ahí encima En los libros, con la vela ¿Cómo dijiste que se llamaban estos cuadros? Que no se me ha quedado el nombre Son dioramas verticales Un diorama es una maqueta Pero como una maqueta Necesitas apuesta un mueble Una mesa o algo para tenerla Pues si lo haces vertical Lo puedes enganchar en la pared y no te estorba Que digo que este cuadro es de un hombre De una mujer Que lo hizo al principio Y estamos haciendo al gañán Haciendo las gachas En la chimenea le hemos puesto La puerta nueva En este cajón que lo vamos a llenar De un par de uvas Que lo estamos haciendo ahí Miren, las uvas las tenemos Las tenemos aquí ya preparadas Mira Ya me han dimiado Mira, por eso hacemos los racimos Con bolitas de corcho blanco Por expande siempre, ¿no? Por expande, toda la vida Que lo pintas Con acuarela de esas al agua, ¿no? Con pintura al agua Claro Sí La verdad que esto es un museo, macho Tienes aquí No, no, donde mires Donde mires Tienes donde mirar No te aburres de mirar, no Donde mires tienes cosas El pastor, que no lo había visto Ese lo tengo que terminar también Me aburrí, lo dejé Y ahí sigue, le faltan los dos Gracias Joder, macho ¿Has de barcos también? No, ese me lo encontré Ah, bueno En algún sitio Y me dio lástima Estaba bien y me lo traje ¿Tú estas y las has hecho, no? Todas las maquetas estas Sí Joder Vosotros de los talleres aquí De Julián Casaya Y aquellos también Son de gente Que los está terminando Hay que hacerle macetas Con flores de colores Eso es como una corrala de esas también, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Sí, es una galería Se supone que es el piso de arriba Sí, sí Con su balconada Claro Mira que cantará Echa de masilla de esas Mira, que llevan antes los moviletes Para llevar la leche La de pedraco Además que sí Tengo que hacer un movilete De esos marrones Tipo V De esos Del depósito así De los rojos Que había Joder, vaya Vaya, dijo Ya macho Aquí lo tienes muy bien Tienes aquí Tu espacio Mira Esto lo que le hace falta A Benjamín Tener un sitio aquí Donde Mira Este con la ropa tendida Es eso Una despensa Lo que pasa es que Claro Es que Estos cuadros están pensados Para verlos a la altura De los ojos Porque Si no pierde la perspectiva ¿No? Sí, sí Y es una despensa Que se ha metido una rata Que está encima de la puerta Ha dicho que la rata Lo que está buscando el perro Y están los perros Abalanzados Que eso es Cinco Cinco segundos antes De que líen la de Dios En la despensa Una vez que se baje La rata de ahí Ya Ya la hemos liado Y este Pues un hombre Que está haciendo pleita Y llega este hombre Pues a darle una lieve Y a pillar con su galvo Vende cosas de esparto Hacer este carro Es más difícil Que hacerlo Entero Porque si te das cuenta Está aplastado En estos cuadros Lo curioso es que Tienes que Ladear las cosas Para que se vean derechas Para que se vean derechas Las tienes que hacer Para darle la profundidad Una de las Exactamente Y ese Pues que viene El abuelo Y el otro borrachos Y está la hermana Esperándolo En la puerta Con las maletas Y el perro Le dice Tú Al chozo del huerto Si quieres Y le está diciendo La otra No, Angelita No, Angelita Que no Verás Y tú y tu perro El Mateo de Sancho Mira Toma ahí Funciona sola Le puse el motor De un limpia De un tractor Y se envuelve sola Pero básicamente El movimiento Es este Sistema de péndulo ¿No? Claro Son Campanas Son campanas En equilibrio Que no veas Si el derecho Dejarlo recto Porque lo normal Es que lo compense Si te hagas así Una pieza Luego la otra Hasta que lo dejas recto No veas Si es difícil Luego también Tengo estas Maquetas de motos Esto ya es Esto es reciclado Una UCI 65 Y una Terror 250 Todo con piezas De reciclaje Esto es rollo Antiguo El antiguo Rollo De Argamasilla De Alba Mucha gente Se cree que Un rollo Es una farola Porque tiene faroles Es un cruceiro ¿No? El rollo Era una horca Era la horca Aquí enganchaban La cuerda Y subían Ahorcaban A las brujas A las que Eso es parecido A los cruceiros Que hay En las entradas De los pueblos Esto es un patíbulo Es Cuando El siglo XVI Cuando Argamasilla De Alba Era Villa Importante Hoy en día Es una mierda Argamasilla Pero Entonces Era Una urbe La gran urbe Sí, sí El galgo También Que ha cogido Unas hierbes Si está ahí El animal A ver si Los pilla Una galga Que ha parido Debajo de una trilla Yo es que reivindico Al galgo Porque es Es un animal Que a lo largo De nuestra historia Nos ha acompañado Pero pasa Desapercibido En La historia Excepto En el principio Del Quijote Cuando Cuando lo nombra Cervantes Que dice Rocín Flaco Y galgo Corredor Si no llega A ser por eso El galgo Pasa desapercibido En nuestras vidas Sí La maqueta Esa De la galera También Perdona Es de la vespa También ¿La has hecho? Joder macho ¿Qué te decías? La maqueta De la galera Es una galera De verdad Pero pequeña Se mueve Tal cual Pero una galera Pequeña Mira Esto es otra teja Que es una Típica Cocina De De matanza Con la abuela Haciendo las Habichuelas El botijo Con su funda De ganchillo Para que no caigan Bichos La alacena La morcilla Secándose En ahumándose En El niño Haciendo los deberes Aquellos Haciendo chorizos En la máquina Sí Están ahí liados Sí Joder macho Y la abuela Haciendo ellos Pucheros Y la abuela Pues mira Y echándoles Y esta Pues mira Una fachada Que ya le hace falta Una mano De cal Y de Con la máquina De cal Con los guantes Con los guantes Y tal Un caserío Típico De aquí Con unos mastines En la puerta Una cocina También Típica Con los cachorros La estufa de tarugos La radio Con el elevador Una radio De esa Había en mi casa Toda la vida Se está esperando Al Al de la leche ¿No? Al de la leche Que le han dejado La lechera Para que venga Y esto Cuidado Eso es Pues otro Un caserío Típico De por aquí De la zona Nuestra Que puede representar A cualquiera A cualquiera De ellos Sí Y luego Este Estas muertas También las has hecho Tú, Julián No, esas no Esas son De una colección Sí Y este Que es un pasaje Del Quijote Que se supone Que están Cerca de las lagunas De Ruidera Y dice así Era trempano Y ya andábamos De pincho y gota Nos pidieron Y no les dimos Y nos reímos De ellos Lo que quisimos Aunque cuando Se marcharon Anduvimos recogiendo Ovejas Hasta cerca De Montesinos Y entonces Pues claro Le hacen reverencias Y tal Se están cachondeando De ellos Están borrachos Todos Con palos Como que Son La espada Y tal Y estos Ya humillados Se van Y dicen Vámonos de aquí A hacer leche Que no Y el que tienes Ahí al lado ¿Eh? ¿Arriba? Ese Pues ese es Don Quijote Leyendo libros De caballería Con su galgo Corredor Y este es otro Que tengo que Enmarcar ahora El otro Que representa Pues eso El otro Yo Que llevamos Todos dentro ¿No? ¿No? ¿Sí? El mundo Museo Tiene aquí Y esto Que es una familia De alfareros También Haciendo El torno La mujer Pintando los cacharros El crío Que le va a pegar Al perro Pues Y en el patio Pues que tiene Las Que le va a pegar Que le va a pegar